Magnetismo personal, señoras y señores, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Blanco, saludos desde el perfil y también desde la fanpage, hoy hablando sobre cómo tener magnetismo personal. Esto es el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Empiecen a conectarse chicos, chicas, empiecen a dejar comentarios para ver si están ahí, quiero saber quiénes están por ahí. Hoy hablando sobre cómo tener magnetismo personal, un libro de Andrew Dubrin, el libro de hoy, acercándonos ya a los 600 episodios del Club de la Mente. Eso es magnetismo personal, ¿sabes? Es vivir con tus propios principios y valores, es dejar de tener miedo, es dejar de tener dudas al respecto de quién eres y lo que tú quieres decir en todo momento. Deja de tener miedo sobre lo que quieres decir en todo momento y de inmediato, señores y señores, van a tener magnetismo personal. Déjame tus preguntas y tus comentarios aquí en la fanpage o también en el perfil. El Club de la Mente, para quien no me conoce, es mi reto personal por inspirar al mundo. Es demostrar cómo la disciplina y el trabajo duro pueden ayudar a inspirar al mundo. Lo que estoy haciendo es leer mil libros en mil días, hoy leyendo un libro de Andrew Dubrin que se llama Magnetismo Personal. ¿Cómo puede ser una persona que atraiga la atención y el interés de miles de personas? No solo la atención y el interés, ¿cómo puede ser una persona que atraiga el gusto y el agrado de miles y de millones incluso de personas? Fantástico libro el de hoy y la primera cosa que tengo por decirte, ya te la comenté, es decir en cada momento esas cosas que tú sabes que tienes que decir. Vivir por tus principios, vivir por tus pensamientos, vivir por aquellas cosas que realmente crees que son importantes para ti y no tener miedo a dar esas cuestiones. Saludos, veo que un montón de gente se está conectando, Catalina, Isela, Plinio, María Luisa, Marisol, Paola, Jair, Verónica, Marcela, Nínive, Alexander, Luis, Ilva. Gracias por apoyar al Club de la Mente. Denle compartir, ¿qué les cuesta darle? Una vez compartir chicos y chicas, para inspirar a alguien más, para llevar este mensaje a una persona más. Porque una persona a una persona estamos ayudando a que mucha gente se inspire. Para eso hacemos el Club de la Mente, señores y señores, para todos ustedes. Para aquellas personas que dicen, ay, qué triste está la vida, qué triste está el día. Para ustedes hacemos el Club de la Mente. Pero no queremos que sigan diciendo eso. Queremos que digan, qué increíble está la vida. Cuánto estoy avanzando, cuánto estoy mejorando. Así que, si realmente quieres ser una persona que tenga magnetismo personal, que agrade a otras personas, lo primero que tienes que pensar es, qué es lo que le interesa a otras personas. Y haz eso. Haz lo que le interesa a otras personas. Haz lo que haga mejor a otras personas. A la basura, la gente negativa. A la basura, la gente pesimista. A la basura, la gente que todo el tiempo está hablando de tristeza, de peleas, de enfermedad, de enojos, de bajas energías. Si quieres tener éxito, quieres ser feliz, quieres inspirar al mundo, quieres atraer a alguien, atraer a otras personas y tener magnetismo personal, pues bueno, lo primero que les tengo que decir, no seas una persona normal, no seas una persona con energías regulares. Todo el tiempo afronta la vida con altas energías positivas. Todo el tiempo afronta la vida con altas energías positivas. De nada te sirve ser una persona medio animada. De nada te sirve ser una persona medio positiva. De nada te sirve ser una persona mediocre en ningún sentido en tu vida. Así que si quieres tener tremendos resultados en ser una persona magnética, lo primero y lo más importante es tener altas energías positivas en todo momento. Tener una sonrisa en tu rostro en todo momento, saber qué es lo que las otras personas quieren y entregarles, darles, 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 darles todos los días, darles tu mejor versión, darles una sonrisa, darles un apoyo, darles información, darles energía, apoyarlos en cada momento. Está ahí para todo el mundo. Yo he escuchado gente que me dice, es que yo no apoyo a los demás porque ellos no me apoyan a mí. Y si ellos no me apoyan, yo no les apoyo. Si ellos no me sonríen, yo no les sonrío. Si ellos no me hablan, yo no les hablo. ¿Sabes qué vas a lograr así? Nada, absolutamente nada. Claramente no te hablan porque tú no les hablas. No te sonríen porque tú no les sonrías. No te ayudan porque tú no les ayudas. Así que la primer manera de ser una persona altamente atractiva, altamente magnética y generar más ingresos con eso, es dar el primer paso. Debes ser tú quien se acerque a saludar y decir, hola, ¿cómo estás? Debes ser tú quien se acerque a conocer nuevas personas, a entregar alegría, a entregar sonrisas, a entregar buena actitud, dinamismo, ideas, creatividad. Otra gente me dice, es que yo no doy mis ideas porque se las pueden robar. Ejecuta las ideas. En vez de estar pensando si las das o si no das las ideas, ejecuta, ejecuta, ejecuta. Haz todos los días. Acércate a una nueva persona, conoce a alguien nuevo, haz un nuevo emprendimiento, rompe uno de tus miedos, uno de tus paradigmas todos los días y entonces vas a ser una persona atractiva y magnética. No vivas para a ver qué sale. No vivas para la casualidad. No vivas con orgullo y con soberbia de, yo soy una persona diferente. No eres una persona diferente hasta que no hagas algo diferente en tu vida. Esos son grandes consejos, chicos y chicas, para ser magnéticos. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Ahí las personas conectadas. José Carlos, siguiéndote coach, dice, Héctor Velázquez, salud desde San Diego. Gabriela, debemos amarlos y bendecirlos y dar lo que tengamos sin esperar nada a cambio, dice Gabriela. Te recomiendo estados del ser, el libro vibrar, incrementar magnetismo. Gracias, José Carlos, seguramente lo estaremos leyendo. De hecho, hay un libro que tengo muchísimas ganas de leer, ya se los diré próximamente. Es un libro que se llama, ¿cómo se llama ese libro? Ten un peor carro que tu, ten un peor coche o un coche más viejo que tu vecino. Algo así se llama el libro. Me encantó el título y seguramente lo voy a estar leyendo. Pero esos son grandes consejos para ser una persona magnética. Aportar tu primero, entregar tu primero, tener una buena actitud, tener una sonrisa todo el tiempo. Dar tu mejor versión. Conozco personas que llegan a un lugar, bueno, las he visto, pero trato de no relación. Me siento incómodo cuando veo personas que teniendo talento, teniendo capacidad, teniendo potencial, lo que hacen es llegar y llegar así. Con mala cara, con mala actitud, enojados. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas. Conoces personas así, realmente es desesperante, realmente es una tontería vivir entregando bajas energías al mundo. Es como si estuvieras entregando tu peste. En algún momento recuerdo que puse esa frase en mi Facebook. No fue la más agradable del mundo, pero es como, te lo puedo decir, como veo a toda la gente con bajas energías. No me gusta juntarme con mediocres, no soporto su hedor. Eso fue lo que puse en una transmisión, no sé si te acuerdas, en un post, la gente que me sigue hace rato seguramente se acordará. No puedo lidiar con gente mediocre, no me gusta su hedor. Eso fue lo que puse por ahí. Hay algunos, bueno, que estás discriminando. Claro que no, lo que estoy diciendo es, debes tener buena actitud en todo momento. Si tienes buena actitud es como si tuvieras el perfume de la alegría. Toda la gente se quiere acercar a ti, toda la gente quiere hablar contigo, toda la gente quiere conocerte. Si por el contrario andas con una mala actitud, con malas energías, con la cabeza abajo, le haces mala cara a todo, lo que sucede es lo contrario. No es un perfume, es un hedor, el hedor de la mediocridad, el hedor de las bajas energías. ¿Quieres ser una persona atractiva y magnética? Tienes que tener buena actitud. Siga con esa cara de perro, dice una frase que nadie lo va a querer. Por supuesto que nadie lo va a querer cuando tiene cara de perro. Así que aprenda a tener una mentalidad de súper ganador, una mentalidad súper positiva, una mentalidad súper atractiva, si quiere tener gente que le apoye. Salud desde Puno, dice, claro, es patético el dar tu ser refleja tu riqueza y libertad, la mejor expresión del ser y antes abundancia y vida. Gracias, José Carlos. Jimmy, ¿cómo estás? Me contaron que estás trabajando bien. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Quiero avisarles de algo. La próxima semana, el miércoles probablemente, les voy a estar compartiendo un webinario que le he llamado Mi método de 6 pasos para que logres 5 mil dólares vendiendo tus programas de coaching por alto precio. ¿A quién le gustaría recibir esta masterclass gratuita? Es un video que literalmente grabé aquí en este pizarrón, por eso está borrado, donde estuve escribiendo cuáles son los 6 elementos, los 6 elementos o pasos para que logres al menos 5 mil dólares en ventas como coach. Mientras viajas, mientras haces asesorías, mientras consigues clientes, todo esto usando las redes sociales. Si quieres tener acceso a este webinario, mándame un mensaje, escríbeme por WhatsApp, escríbeme por Facebook, que con todo el gusto del mundo te lo vamos a hacer llegar el miércoles, totalmente gratuito, sin ningún costo. Adicional a eso, chicos, si van a estar en Guadalajara, aprendiendo cómo pasar de Godínez a empresarios, súper histórica esta conferencia, no solo es el episodio 600, además es el primer libro impreso que vamos a tener por primera vez en la vida, y además de eso, la conferencia está fenomenal, así que no te la puedes perder. Chicos y chicas, ¿cómo ser magnéticos en esta noche? Mándame un saludo, déjame un comentario, dale a compartir, dale un me gusta, un corazoncito. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente, mi reto de borrador, mil libros en mil días. Hasta la próxima.